A ver qué tal, atáis de voces, una canción del pueblo y para todos los pueblos que vuelva a sonar en fábricas y campos Negras tormentas agitan los aires Nubes oscuran, nos impiden ver Aunque no se espere el dolor y la muerte Contra el enemigo nos llama el deber El bien más cercado es la libertad Lucemos por ella con fe y con valor Hasta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo a la emancipación Hasta la bandera revolucionaria Que llevará al pueblo a la emancipación En pie el pueblo obrero a la batalla Hay que derrotar a la guerra ¡Cacero yo! A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación A las barricadas, a las barricadas Por el triunfo de la confederación ¡A las barricadas! ¡A las barricadas! ¡A las barricadas! ¡A las barricadas!